Manchester United sufrió un durísimo golpe al ser aplastados 4-0 en su visita al Brighton por la jornada 36 de la Premier League 2021-2022 en Falmer. El partido arrancó de manera cerrada, pero a los 15 minutos Moisés Caicedo puso al frente al Brighton, eso obligó al Manchester United adelantar lineas, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Marc Cucurella ponía el 2-0 y al 57 Pascal Grob anotaba el 3-0 que hundió a un Manchester United que al 60 recibió el cuarto con anotación de Leandro Trozar. Los Red Devils intentaron adornar el marcador, pero ya no hubo más. Con esta victoria el Brighton arribó a 47 puntos en la novena posición, mientras Manchester United quedó sexto olvidándose de la Champions League. Los Red Devils visitarán Crystal Palace el 22 de mayo en la Liga Premier.